La concejal Loreto Moreno afirma que no le corresponde a este órgano devolver el dinero de los taxímetros. Me lo demuestren ellos donde dice que nosotros hemos autorizado la compra de esos taxímetros. Lo indicó la concejal Loreto Moreno acerca de los reclamos que hacen choferes de radiomóviles y taxis por el taxímetro. Nosotros como consejo hemos hecho una ley y en ninguna parte de la ley dice compren a tal empresa y ellos saben. ¿La concejal no se les obligó a ellos a comprar el taxímetro? De alguna manera. Nosotros como concejales no podemos obligar. Por esas declaraciones los dirigentes interrumpieron a la concejal asegurando que el municipio los obligó a la compra del equipo. Si nosotros le hemos vendido a ellos está bien que vengan y nos reclame. Nosotros en ninguna parte de nosotros a comprar el taxímetro. De alguna manera sabe que... El concejal nos obligó y eso a nosotros nos incomoda del concejal Loreto. Porque no puede ser concejal que ustedes se nieguen. Ustedes nos obligaron. Nos obligaron nosotros y por eso queremos la... Si hemos trabajado... ¡Revolución! 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 ¡Evolución! 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 ¡